¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues aquí andamos en nuestro segundo día de ruta. Lo que pasa es que en esta ocasión me tocó venir de copiloto ingeniero de comunicaciones porque he tenido problemas con mi camioneta y vengo aquí con mis amigos David y mi amigo piloto Oscar. Aquí vengo con ellos, este voy a hacer algunas tomas para ustedes desde la camioneta de don Oscar. Espero que les gusten los videos de esta ocasión y que nos lo paseamos bien. Este fue el tracto el segundo día salimos de la ciudad de Surutato anduvimos prácticamente en los alrededores del pueblo este por diferentes parajes ahí muy bonitos y que anduvimos recorriendo durante la mañana llegamos a una actitud de 1800 metros la ciudad de Surutato está a 1400 metros de altura al final del día ocurrimos al lugar conocido como las Bavisas ahí se concentró gran parte del contingente si no es que la mayoría y pues mucha gente que ahí se la pasan divirtiendo en ese lugar en las tardes y ahí simplemente pues bajamos a la ciudad de Surutato básicamente la Bavisa es un lugar muy alto y es una bajada directa a la ciudad muy rápida y llegamos de vuelta a Surutato a la ciudad de Surutato ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un político de antaño Porque es de la política, ¿no? No, pero tiene una sabiduría y una sabiencia Pero pocas veces le vas a poder De emitir o alegar una Una discusión o plática Tiene más salidas Tiene más alias que un cerco viejo No, tiene muy buenas anécdotas Una excelente persona El tipo Y paso, el morro Guayeron y mal de león En el oso hogar sacano Y dos hermanos del fierro Y uno que otro americano Y uno que otro americano A todos los malvalientes A traicion los han matado A traicion los han matado A traicion los han matado Ayer la come Ayer la come Y uno se le duerme a callar No se le duerme a callar Quiero parar No se le duerme a callar No se le duerme a callar A la casa No se le duerme a callar 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 por el programa de pago por servicios ambientales evita cazar, estar por impauna, derribar árboles, tirar basura y otros desechos ¿A poco aquí hay como como leones, gatos, tigres? Ah, pues ahí dicen Si, ahí están, lo has pintado así Tamales, pepitas, aquí es Bavisa ¿Aquí es Bavisa? ¡Neta! Este es el acceso a las Bavisas ¿Por qué te llegan a pedir? No, es acceso a un general Que bendigo, desgraciado ¡Bien chigüero abusivo! ¡No te llegan a un pío! ¿No te tienen que parar ahí? Señores, este es el acceso a las Bavisas aquí en Surutato No, no hay nada ¿Qué es el taco? ¿No? No, no hay nada Ni un panecito, nada Nada, no hay nada Las Bavisas Esa ubicación está especial porque está entre árboles en el puro medio Estos son los dos carros Todos andaban en la ruta, hay gente que por un lado Quítate de aquí a la chica Miren señores, aquí es Las Babizas Saludos pa'l ratoncito, es una persona Quítate de aquí a la chica Quítate de aquí a la chica Quítate de aquí a la chica La chica Quítate de aquí a la chica Quítate de aquí a la chica Se va a morir y se llicó Quítate de aquí Tiene que quedar documentado el menú de nuestras aventuras. Tiene que quedar documentado el menú de nuestras aventuras. Tiene que quedar documentado el menú de nuestras aventuras. Tiene que quedar documentado el menú de nuestras aventuras. Tiene que quedar documentado el menú de nuestras aventuras. Tiene que quedar documentado el menú de nuestras aventuras. ¡Gracias! 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 Pues como sobró carne, ahora la estamos haciendo tipo cecina, ¿eh? ¡Ven, hermano! ¡Mmm! ¡Gracias! 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 ¿Qué onda Dante? ¡Sí! ¡No, agarra de esta ahora! ¡No, hombre! ¡Pues está caliente ahora! ¡Oye, güey! ¿Qué pasa la diferencia? Vamos a probar esta, a ver qué sabe ¡Un gorro! Bien atuada, se quita ¡Mmm! ¡Tronadora! ¡Mmm! ¡Tronadora! ¡Mmm! 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 Pues ahora sí se nos vino la lluvia acá en las pavisas! Una buena cantidad de personas Pues están empezando a retirar Y otros no tanto, aquí seguimos Si sigue así un ratito más Todo ese valle que se ve aquí enfrente Va a estar lleno de lodo Y ahora sí Sigue la diversión pero a otro nivel Así como mi compa que anda allá Gracias por ver el video